En la función del 6 de marzo, tuvo un debut triunfal la joven yoqueta Brenda Silvina Hernández. El sábado pasado iba a tener su segunda prueba buscando el mismo resultado, la victoria, la carrera a seis furlongs a la monta de Tissimín. ¡Vamos con la carrera! ¡Arrengan! Mucho gusto va para el primer lugar. La Martina está asomando en el segundo, en tercero avanza Quimbara, Quimbara. La primera en aparecer en la recta final es mucho gusto que trata de completar el viaje de orilla a orilla. La ataca Tissimín por el centro de la pista. Viene cerrando la terrible Ibet, se retrasa la Martina. Gran duelo de recta final entre mucho gusto. Y por el centro de la pista, Tissimín con Brenda Hernández. Viene para el primero. Tissimín está llevándose la victoria. Brenda Hernández lleva dos de dos. ¡Foto a segundo! ¡Así llegan! Brenda Silvina Hernández da nuevamente la sorpresa. En la séptima carrera del sábado 13 de marzo, la niña jinete de 16 años lució en velocidad con su compañera Tissimín. Potrán Carroana de tres años que superó en la meta a mucho gusto. Brenda con Tissimín entraron a la recta final en el segundo puesto y a menos de 50 metros de la línea de meta, Tissimín se despegó con grandes zancadas llevándose el triunfo con dos cuerpos de ventaja. Con esta prueba, Brenda se lleva su segundo triunfo, después de su brillante debut el pasado 6 de marzo a Lomos de Taesa. Un buen paso para Brenda, que se estrena en la División de los Pura Sangre, después de cuatro años de experiencia en la raza Cuarto de Milla. Tissimín es una potranca creada en México por Guillermo Elizondo. Es propiedad de la cuadra Cocoyoc y pupila de Gregorio Larios.